Bueno, entonces arrancamos con la clase 5 que es herramientas de seguridad Entonces, en esta clase vamos a ver algunas herramientas para protegernos en sistemas operativos Windows que es el que más se utiliza en escritorio y el tema de Android pero ya vamos a explicar por qué Entonces, lo primero que debemos revisar en un computador Windows o que debemos tener es un antivirus Un antivirus es una herramienta que utiliza unos sistemas llamados sistemas heurísticos para determinar el comportamiento de los procesos o los programas que están ejecutándose en un computador y basados en esos comportamientos puede detectar amenazas o comportamientos maliciosos porque al fin y al cabo, un virus informático o un malware es simplemente un programa pero lo que lo hace malware o lo hace virus es las acciones que ejecuta Entonces, ¿cómo detectan los antivirus que un archivo es un virus o un malware? porque empieza a copiarse en alguna parte del disco duro que no debería porque intenta conectarse a páginas web porque deja una conexión persistente con otro equipo pues existen muchas formas de determinar eso eso se llaman los sistemas heurísticos pues cada motor antivirus tiene sus propios sistemas y también utilizan algo que se llaman las firmas que es como unas bases de datos de los virus más actuales entonces también con esas bases de datos es que los antivirus también reconocen estos antivirus también cuando detectan un archivo sospechoso lo que hacen es tomar el archivo y enviarlo a la casa de software que desarrolla el antivirus para que le hagan análisis eso es lo que sucede también cuando se pone un archivo en cuarentena que lo dejan inutilizable pero se lo llevan a la casa de software por medio de internet y con eso lo analizan entonces como les contaba en la clase pasada tenemos dos tipos de antivirus los gratuitos y los de pago dentro de los gratuitos los para mí pues los más recomendados en mi opinión personal son el Avira tenemos en este enlace y el Abas cualquiera de los dos es muy bueno pues ya en los sitios web oficiales está cada una de las ventajas todo este tema uso Abas pero para la tablet oh está bien Abas tiene versión para Mac para Windows para Android para todo ya estos antivirus ahorita pues aparte de dar la protección en el computador ya dan opciones para protegerlo que uno navega para proteger el smartphone como lo decía el compañero Oscar también tenemos los antivirus de pago Kaspersky tenemos el Kaspersky y el ESET antivirus el famoso ESET NOT32 pues si o sea se llama ese ¿cómo se llama? crackeado también bueno entonces pues para mí estos a mi concepto son los mejores antivirus de pago el Kaspersky y el NOT yo siempre le he dicho y le diré a la gente no pirateen un antivirus de pago porque eso es pues eso es contraproducente lo único que está haciendo uno al piratear un antivirus falso es que el antivirus se desactive en cualquier momento y deje la puerta abierta para que el computador no esté protegido como pueden ver Kaspersky por decir una licencia por un año para un computador cuesta 55 dólares en que en Colombia venían siendo como 120 mil pesos pero si no compran por volumen pues ya salen más baratos por decir para 3 peces a 3 centes ya empieza a salir muy económico lo mismo el SET vale 60 dólares por 2 años o si no lo compra para más equipos entonces lo mismo ya empieza a haber un descuento sale a 30 dólares por 2 años cada equipo o sea 15 dólares el año sea 35 mil pesos colombiano es una licencia de un antivirus entonces yo le digo a la gente si tienen la forma compren el antivirus porque las cosas hay que decir en la mayoría de casos pues las cosas de pago son mejores que las gratuitas porque hay más gente trabajando detrás o sea hay empresas ya que le pueden dar un soporte más personalizado es como los productos está por ejemplo el hosting gratuito y el de pago el gratuito no te da soporte ni te responde si los archivos se borran mientras que un hosting de pago pues te da el soporte te asesora todo bueno lo otro a utilizar son los anti-malware como les decía hay muchos malware que pasan desapercibidos por los antivirus entonces recomiendo siempre utilizar el malware bytes que tiene su versión gratuita y de pago también que esta es una herramienta muy buena como pueden ver aquí las características hace las veces de anti-spyware anti-malware la versión de pago bloquea sitios web maliciosos a los que se intenten conectar tiene protección en tiempo real o sea que si uno conecta una USB infectada o uno descarga un archivo el de una lo analiza escaneo rápido bueno tiene varias tiene varias opciones incluso tiene una opción muy interesante que se llama malware bytes chameleon que evita que el malware bloquee malware bytes o sea hay muchos malware que saben que el malware bytes los va a eliminar entonces ellos esos malware intentan evitar que uno descargue el programa entonces también todo ese tipo de de cosas de lo mismo si tiene una versión gratis si incluso lo dejan usar por 14 días la versión premium también está como alternativa el Hitman Pro entonces lo mismo es un programa para Windows que permita que permite perdón eliminar trojanos virus rootkits todas esas amenazas y como están acá es muy interesante porque el utiliza el utiliza bases de datos en la nube de varios antivirus como el Bitdefender y el Kaspersky MCsoft tenemos otras herramientas para eliminar anti-spyware y adware que es el software de publicidad como lo vimos en la clase pasada entonces tenemos el el AW Cleaner como se veía esta herramienta uno la descarga y la ejecuta dándole un click acá creo que está la captura en scanner el escanea se demora unos 10-15 minutos y luego le dan en la opción eliminar esto está en francés y el elimina los los adware que encuentra y luego ya reinicia el computador y también tenemos Junkware Removal Tool que es muy pues es también sirve para eliminar adware y spyware y si es lo que es se ejecuta pues como en modo consola pero obviamente en un instalador con interfaz y al final de que el elimina todo nos da información nos dice que eliminó que se encontró y lo interesante es que el se enfoca mucho en las en las herramientas adware más conocidas como la barra de AX Babylon en todos estos programitas estos programitas de publicidad se encuentran mucho en los computadores entonces esta herramienta está enfocada en esto bueno finalmente pues aparte de combinar con con estas con estas herramientas podemos utilizar algunas utilidades para mejorar como la seguridad y el rendimiento del computador que es que es el stick cleaner que ayuda a poner un poco más rápido el computador eliminar caché eliminar eliminar archivos viejos incompatibles todo este tipo de cosas y obviamente tiene su versión su versión gratis y su versión pro que ya pues digamos tiene más ventajas el stick cleaner es pues es una herramienta muy buena y también tenemos el tune-up utilities entonces el tune-up como veo acá ya hace partes del AVG la empresa es lo mismo sirve para limpiar el computador para para ver mejorar que consuma menos rampas todo este tipo de cosas este también tiene una versión gratis de varios días y luego ya la tiene la versión de pago el stick cleaner si tiene su versión gratis y las demás herramientas así interesantes las encontramos en InfoSpyware InfoSpyware es una comunidad muy interesante de seguridad informática en la que podemos encontrar varias herramientas como podemos ver acá explicando qué es cada una y los enlaces de Descarra también ofrece pues enlaces a su suite de seguridad que ya ya es como una unión de varias herramientas en una sola como un todo en uno aquí podemos ver varios entonces con eso con ese tipo de herramientas estamos digamos que podemos asegurar que el computador esté un poco más limpio también está para proteger el navegador por ejemplo en Google Chrome tenemos el Adblock Plus el Adblock Plus no solo bloquea publicidad sino que también bloquea malware desactiva dominios de malware pero ¿sabes que le noté al Adblock Plus? sí cuando uno va a mirar por ejemplo una galería la bloquea no deja pasar a las siguientes fotos y eso ah sí pero porque ¿se activa? sí en algunos sitios sí igual no lo puede desactivar por sitios sí entonces eso pero eso me cuenta hoy pero tan raro que no me deja ver la galería de fotos del ADN exacto y por ejemplo desactivar seguimiento contra las los software que de publicidad que siguen la navegación que uno utiliza por medio de las cookies entonces para eso sirve el otro que recomiendo es la vida Save Safety Browser porque hay la navegación segura entonces es un plugin que también revisa como las muestra los sitios que son legítimos o que tienen malware todo esto y son plugins gratuitos de Google Chrome entonces seguía con el tema de Android como como les decía Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo voy a mostrarles móvil OS Market Share para que se den una idea vamos a ver si por aquí si ustedes buscan si ustedes buscan móvil OS OS Browser Market Share Marker Shade significa cuota de mercado como como que porcentajes utilizan uno y otro y así entonces por decir aquí podemos ver en sistemas operativos de smartphone ustedes pueden ver aquí que en el 2004 Android desde el 2011 desde el tercer cuarto del 2011 hasta el tercer cuarto del año del 2014 incrementó del 57% al 84 de cada 10 dispositivos móviles 8 son son Android imaginen el 84 es Android el 11 es iOS que es el de los iPhone el 2.9 Windows Phone que están algunos celulares Nokia Lumia en HTC ya una cuota muy perdida son los el sistema operativo de BlackBerry BlackBerry OS y ya esta cuota de 0.6 ya son otros son otros como el como el Firefox OS el el Palmo OS bueno otros sistemas operativos más más viejos o de menos cuota de mercado entonces viendo pues estas estas gráficas miren bueno claro que esto estas son de este mes parece ser que iOS ha vuelto a a coger a coger vuelo pero ahora si Android sigue siendo el más utilizado o sea vamos a ver por acá yo creo que por aquí podemos encontrar otra gráfica si miren miren la curva de crecimiento casi exponencial de Android en esta imagen en unidades vendidas esta es porcentaje de ventas pero bueno o sea como pueden ver Android es el más utilizado y es básicamente porque Android se puede instalar en muchos dispositivos de hardware por no decir que en todos entonces de cualquier fabricante obviamente tienen que pagarle a Google una plata por usar la licencia de Android pero es como la mejor alternativa entonces por eso Android es el más utilizado y quiero hablarles acá de este porque por ejemplo en iOS digamos que iOS es un poco más seguro entonces las medidas de seguridad son más aplicables a Android entonces lo primero a tener en cuenta es solo instalar apps desde la Play Store vamos a ver si no sé si tuviera la forma de compartir la pantalla a ver o bueno si no puedo compartir la pantalla por lo menos desde la cámara yo creería entonces desactivemos acá perdón no sé si están viendo ahí bueno no el brillo no va a dejar ver bien bueno entonces pero lo ven al revés o al derecho ahí está bien se ve bien listo entonces si nosotros nos venimos aquí a configuración en Android hay una opción que dice seguridad y en seguridad tenemos una opción que dice fuentes desconocidas si ustedes si ustedes desmarcan esa casilla las aplicaciones de Android solo se pueden instalar desde desde la Play Store y no desde descargando el instalador es decir los los instaladores en Android son archivos .apk yo me puedo descargar un archivo apk de una aplicación y instalarla desde el celular pero por lo general Android por defecto tiene bloqueada esa opción por seguridad pero muchas veces uno la desbloquea para descargar aplicaciones que no están en la Play Store lo primero es eso tenerla bloqueada lo segundo es evitar rutear el dispositivo rutear el dispositivo es como vulnerarle una seguridad para poder instalar aplicaciones digamos de terceros como lo que se hace con los APK también sirve para para modificar el sistema operativo modificar hacerle personalizaciones al celular entonces pues tiene muchas ventajas pero yo pues yo no sé yo pienso que que no no debería uno rutear el celular pues tiene que ser algo que uno lo necesita realmente y también sirve para instalar rooms personalizados o sea como sistemas operativos de Android personalizados por decirlo de alguna forma entonces aquí podemos ver en el Android libre esta guía que explica que tiene que significa hacer root que ventajas tiene que desventajas bueno yo personalmente no me interesa ser root en el celular porque si una aplicación de Android tiene malware y el celular está ruteado pues va a poder hacer muchas cosas en el dispositivo lo otro es tener el sistema operativo Android actualizado y las apps entonces ustedes entran a la a la Play Store en play.google.com o el mismo celular y buscan aplicaciones y él les va a decir cuáles están cuáles están para actualizar ¿cierto? bueno aquí a veces me salen algunas si querían tratar de ver cómo puede uno actualizar la versión de Android ah bueno la versión de Android se actualiza desde los ajustes uno está en el celular uno despliega despliega hacia abajo con el dedo y se va al icono de la parte superior derecha y donde dice configuración al final dice acerca del teléfono y luego donde dice acerca del teléfono dice actualizaciones del sistema ahí en esa sección está para actualizar el dispositivo hay un problema con Android y es que como el el Android está hecho para muchas pantallas y muchos dispositivos las actualizaciones no son así automáticas como por decir en computadores como en Windows o en Mac o incluso como en iOS entonces como por ejemplo hace poco salió la última versión de Android que es la Android 5 que llama Logipop Android Logipop y esta versión ni siquiera de hecho ya salió la 5.1 si no estoy mal y y por ejemplo las personas que tenemos celulares Moto G la primera generación todavía estamos en Android 4.4 y no podemos actualizar porque todavía no está disponible la actualización entonces eso es uno de los problemas que tiene Android que actualizar los dispositivos no es tan fácil o sea el hecho de que usted tenga un dispositivo no significa que lo pueda actualizar así de una apenas salga la versión sino que hay que esperar a que el fabricante saque la actualización o uno puede rutear y hacer la propia actualización pero pues eso ya es como un poco más avanzado entonces siempre en lo posible mirar lo más que se puede actualizar lo cuarto es utilizar un antivirus en Android está la BG el Kaspersky el Bitdefender aquí podemos encontrar antivirus de Android por ejemplo aquí en Softonic recomienda los 10 mejores antivirus para tu móvil Android entonces está la BG Kaspersky NQ bueno ahí encontramos varios si por ejemplo ustedes quieren ver como como cual por cual por cual irse yo que haría yo abriría estos cuatro enlaces o cinco el abasto es listo y lo que haría es ir a la página ir a la página de la Play Store para ver como como están catalogados que valoración tiene entonces Kaspersky Android no Android vamos a hacerlo solo con tres para que nos pues para no quemar mucho tiempo entonces el abasto de Android entonces tenemos acá los tres los tres dicen que son gratuitos cierto que que me fijo yo cuando voy a descargar una aplicación miro cuántas personas lo han descargado entonces por ejemplo aquí vemos que lo han descargado tres millones de personas aproximadamente ah no perdón esos son tres millones de valoraciones y el promedio de valoración ha sido como de cuatro uno algo así de descarga se ha tenido entre cien millones y quinientas millones o sea muchos entonces miro también acá es tal este el Kaspersky también está muy bien valorado y lo mismo el 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 entonces uno mira pues las características y acá en las opiniones yo me fío mucho de eso entonces miren que miren que casi dos millones de personas de esas tres millones que han valorado la aplicación la han valorado con cinco estrellas entonces pues uno dice bueno tiene un porcentaje muy alto en de valoraciones positivas miremos a ver qué tal este ah imaginen este también tiene muy buenas valoraciones positivas o este está lo mismo entonces uno lo que trata de buscar es que la valoración esta es la valoración general es de cuatro 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 seis cuatro cuatro entonces yo diría no yo me iría por el Kaspersky obviamente estas valoraciones pueden no ser legítimas hay hay toda una industria que se encarga de de inflar esas valoraciones para que las aplicaciones tengan estén mejor rankeadas hace poco en el lado del mal publicaron unos artículos sobre ese tema el lado del mal es un el blog de un experto en informática llamado el Chema Alonso entonces voy a buscar acá les voy a mostrar black black aso se llama la técnica que utiliza tenemos aquí el alca a ver a ver a ver a ver miren este artículo por ejemplo este artículo una red de computadores de celulares zombies para valorar aplicaciones para hacer black black aso que significa black hat app store optimization o sea posicionar posicionar falsamente una aplicación por medio de valoraciones robando credenciales de usuarios de android entonces esto ya todo es toda una industria pero obviamente uno trata de creer en esas valoraciones cierto bueno y también uno mira la marca pues Kaspersky ABG son nombres muy reconocidos de empresas antivirus lo otro es bloquear la pantalla pues en android hay la opción de generar un bloqueo con código con números con un patrón de desbloqueo eso ustedes no saben pero pues puede ser muy bueno por si le roban el celular para que la gente no les coba el celular y les mire los datos de ustedes y las copias de seguridad entonces ay perdón que fue y las copias de seguridad entonces por ejemplo en android está la opción de guardar las copias de seguridad en google plus entonces se le ofrece almacenamiento para guardar las copias los que tienen iphone pueden utilizar iCloud para guardar las copias de los contactos de las fotos todo este tema entonces copias de seguridad en android entonces ellas se guardan en ellas se guardan en en la nube bueno tenemos bueno entonces eso por ese lado también hay que tener en cuenta las herramientas antirrobo porque hemos hablado mucho de proteger la información digital pero cuando nos roban todo el celular pues digamos que eso es muy importante saberlo entonces existen ciertas aplicaciones para nosotros protegernos en caso de que nos roben el celular o sea ninguna aplicación va a evitar que nos roben el celular pero si nos puede ayudar a rastrearlo o a bloquearlo o a eliminarle los datos en caso de que se nos pierdan o nos roben la primera de ellas es Prey Prey es una herramienta desarrollada por un chileno haciendo pues mención al tipo y es muy interesante la historia porque Thomas que es el creador de esa aplicación él ni siquiera es ingeniero él es periodista él le robaron en una vez el celular y él quiso aprender a desarrollar algo para solucionar su problema y creó Prey entonces Prey tiene es un sistema para hacer tracking del portátil del celular de la tablet en caso de que uno se le roben el dispositivo y tiene varias opciones tiene varias opciones incluso tiene una versión pro para muchos dispositivos porque la versión gratuita solo permite registrar tres dispositivos entonces porque usar Prey puede encontrar todo prevenir acceso a no autorizados bueno todo este tema enviar mensajes bloquear pantalla tomar captura de pantalla todo eso eso es casi como un troyano pero bueno un troyano de los buenos benigno tenemos ILRU este sí creo que está solo para Mac y ILRU es básicamente un programa que es como un vigilante entonces cuando uno lo instala él bloquea la pantalla la bloquea con un bueno aquí no tengo el loguito vamos a ver si por acá está ILRU bloquea la pantalla con este mensaje entonces queda como si fuera un carro entonces sí uno lo puede configurar para cuando uno está trabajando digamos uno se para el computador para ir al baño entonces uno lo puede configurar por si le tocan o no el teclado del mouse si desconectan el cable de energía si apagan la pantalla le empieza a sonar y la única forma de desbloquearlo es con con la clave que uno le genere entonces es muy interesante si uno necesita pararse para ir al baño y está en una cafetería o algo y alguien quiere llevárselo apenas cierra la pantalla lo mueva también tiene para movimiento por ahí mismo empieza a sonar y suena como la alarma de un carro entonces esta herramienta es muy buena también está Cerberus que es otra herramienta para Android por si le roban a uno el celular permite rastrear el dispositivo borrar la memoria bloquearlo bueno hacer varias cosas grabar el audio del micrófono entonces digamos uno lo robaron uno pone a grabar para ver que está diciendo el ladrón o la persona que se lo llevó es muy interesante que lo tengan Android Lost que es otra herramienta también muy similar entonces lo mismo tiene un control remoto por si le roban o no el celular y el icono es como una libreta de apuntes entonces pasa desapercibido entonces lo mismo permite pues hacer un borrado remoto enviar mensajes bueno y finalmente pues las herramientas como iCloud y Device Manager entonces iCloud Find My iPhone por ejemplo si uno le roban el celular hay una opción que se llama Find My iPhone aunque creo que esta solo se puede ver desde un dispositivo desde un dispositivo iOS si a mi me roban el ejemplo un iPhone entonces busco a alguien que tenga un iPad o mi propio iPad entro a la aplicación Find My iPhone y ahí puedo buscar donde está el dispositivo obviamente el dispositivo tiene que tener que estar conectado a internet por 3G o por Wi-Fi pero también uno le puede dar la opción de que de que se bloquee y solo lo puedan desbloquear con código o enviarle un borrado remoto que apenas el celular se conecta a internet reciba la orden de borrarse y Device Manager de Android que también es el es como muy parecido y dar la opción por ejemplo de hacer sonar el dispositivo bloquearlo borrarlo apenas el dispositivo se conecta a internet entonces ahí por ejemplo podemos ver el del MotoG mío por si en algún momento se me pierde o algo ¿eso es de pago? ¿cómo? ¿es de pago? no esto viene por defecto en todos los Android y hay otra herramienta que si es muy delicada que es bueno que la conozcan es Location History de Android no sé si ustedes sabían pero Android guarda todas las ubicaciones donde ustedes están entonces yo por ejemplo yo quiero ver donde estuve tal día entonces miren ahí me aparecen todas las ubicaciones donde he estado entonces es si ustedes quieren saber donde han estado por persona donde el celular ha grabado es escriben Location History Android este enlace de Google Maps les va a mostrar toda la información cuando esto salió a la luz pues mucha gente quedó como uy venga ¿cómo así? ¿por qué hacen eso? pero si en las cláusulas de uso de Google y de varios servicios está esa opción entonces nada pues eso es básicamente el tema de herramientas de seguridad me gustaría saber qué duda o pregunta tienen no ninguna estoy chismeando aquí en el device manager bueno entonces ya con eso concluimos el hangout voy a tener la transmisión